Primero de todo, la noticia. Dice, el juez Peinado descubre que Barrabés también se lucró con 8,1 millones en ayudas públicas tras la carta de la mujer de Sánchez. Señora, señora Montero, más madera. Más madera y además el juez Peinado del juez 41, recordamos instrucciones, el que empieza con esta causa, no se rinde. Recordamos que el abogado de Begoña Gómez hace unos días le preguntó al juez, ¿y por qué sigue Begoña Gómez investigada si la Fiscalía Europea ha asumido la causa? Bueno, pues no ha asumido la causa en su totalidad, ha sido una parte nada más. ¿Qué parte? La de los contratos adjudicados a Barrabés con fondos europeos. Así estamos todos de acuerdo. Pero este magistrado le ha contestado al propio abogado de Begoña Gómez y le ha dicho, pero es que tengo dos bloques más de información que tengo que seguir investigando. Uno tiene que ver con las adjudicaciones o subvenciones a Globalia, que eso todavía tiene mucho recorrido. Y por otra parte también estamos hablando de lo que tiene que ver con el máster de la mujer del presidente del gobierno y lo que tiene que ver con cualquier tipo de captación o de dinero que haya podido embolsarse, vamos a decirlo así, a nivel más coloquial. Es decir, que tenemos tipo Globalia y tipo de bloque de información, el máster y el software y lo que hemos ido aquí desgranando. Y eso también le interesa al juez peinado. Por otra parte, el informe de Lauco está hablando que Barrabés en los últimos 10 años ha recibido múltiples contratos con fondos públicos. Es decir, habría que ver esas adjudicaciones contrato por contrato, eso hay que analizarlo. Pero yo creo que el juez está totalmente enfocado a seguir la investigación, aparte de la propia fiscal europea, en seguir investigando otros contratos que han sido adjudicados a este empresario.